¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Mi nombre es Claudia Tala Trejo García, docente de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema que vamos a desarrollar se titula Generalidades del Proceso, Atención e Enfermería. Hablando un poquito de este tema, hablando de las generalidades, empezaríamos por conocer la palabra proceso, que esa palabra se refiere pues a una asociación de acciones, a las direcciones de acciones que siempre van hacia adelante o que se van desarrollando, aquellas acciones que pueden quedar vinculadas entre sí por el objetivo que están persiguiendo, acciones que no pueden, que van a tener o no un fin, y obviamente acciones de pensar y acciones de ejecutar. Eso es muy importante que estemos viendo. En la parte del proceso de cuidado tendríamos que pensar qué intervenciones, qué cuidados vamos a implementar con la persona que requiere en ese momento de ser atendida, que requiere de cuidado, para poder encaminarnos a implementar estas actividades. Por eso existe lo que conocemos más adelante, vamos a desarrollar como el proceso de atención de enfermería, como una herramienta para el desarrollo o para el cuidado de la persona. Esta herramienta surge más o menos a mediados del siglo XX, en donde los profesionales de enfermería pues se dan cuenta de esa necesidad de contar con algo, con un marco de referencia que pudiera permitir direccionar pues el campo de las ciencias de la salud, específicamente en la enfermería, se requería de una herramienta que guiara el cuidado de la persona. Y ahí es como surge el proceso de atención de enfermería. Este proceso de atención de enfermería surge en 1910 como un instrumento de solución de problemas para la práctica. Más adelante ya para 1955, Linda crea el término ya específico de proceso de enfermería. Y en 1961 ya es presentado por Orlando. Varias enfermeras empezaron a describir, empezaron a comentar, a hacer, pues, escrito sobre este tema. Y en 1963, Weydenbach enfatiza que este proceso iba a estar compuesto por tres partes, ¿verdad? Y que este elemento del proceso permitiría ayudar a identificar qué necesidades tendría que satisfacer el profesional de enfermería. Más adelante, para 1967, pues, se incorpora un planteamiento que hace que se tuvieran que retomar un modelo de las 5Ds, en donde se describía, se profundizaba, se decidía, se hacía y se discriminaba, en este caso, la atención que se tendría que brindar. Ya para los años de 1986 y 1993, se incorpora en la valoración de enfermería, pues, ya se empieza a retomar los signos, los síntomas que manifestaba el usuario o la persona de cuidado. Para 1967, Jura y Walsh escriben ya el primer libro de proceso de atención a enfermería, donde en este momento se mencionaba que, pues, cuatro etapas eran las que lo conformaban, ¿no? Bueno, sigue avanzando y ya en 1973, la Asociación Americana de Enfermería empieza a publicar cuáles serían las normas sobre el modelo para evaluar la calidad de cuidado que se brindaba. Varios autores, como Alfaro, como Long, como Dugas, Wong, empiezan a destacar las principales ideas, los principales conceptos que tendrían que identificarse en el proceso enfermero. Ya es para 1982 cuando se empieza a definir las cinco etapas que integrarían el proceso. Empezamos con tres, transitamos a cuatro, actualmente identificamos cinco etapas del proceso de atención a enfermería, como lo es la valoración, el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación. Y esto se identifica ya como ese método universal de la práctica del profesional de enfermería. En este transitar que se ha ido identificando, que se ha ido modificando las etapas del proceso enfermero, también ha ido cambiando el nombre. Empieza a surgir como aplicación del método científico, como marco referencial, como enfoque sistémico de funciones independientes, como método de estándares del cuidado de enfermería. Y pues bueno, en la actualidad lo identificamos como proceso de atención a enfermería. Entrando un poquito ya más de lleno a lo que es el proceso de atención de enfermería, lo podemos identificar o lo podemos conceptualizar como ese método que es sistemático y organizado, que obviamente para su aplicación requerirá de conocimientos, habilidades y actitudes, que le permitirán en este caso al profesional de enfermería, pues prestar un cuidado de manera lógica, racional y humanística. Y que este cuidado pues lo puede brindar de manera individual a la persona, a la familia o a las comunidades. Y este va a ser medido o se va a evaluar por el grado de eficiencia, por el grado de proceso de evolución y sobre todo también la satisfacción del usuario. Cuando hablamos de que el proceso enfermero es sistemático es porque va de manera organizada, va siguiendo una serie de etapas. La finalidad de este proceso pues es primeramente reconocer el estado de salud del individuo, de la familia o de la comunidad. Que podamos organizar planes, satisfacer necesidades y poder realizar intervenciones en pro del cuidado de la persona. El objetivo básico del proceso atención y enfermería pues es justamente identificar el estado de salud, el estado de salud del individuo, de la familia y que nos facilite elaborar ese plan de cuidado, que le podamos ofrecer intervenciones necesarias para solucionar sus necesidades que se identificaron. El proceso atención y enfermería tiene ciertas características. Es flexible, es dinámico, es sistemático, es interactivo, tiene un sustento teórico, lo podemos considerar como individualizado y continuo. Dinámico va cambiando de acuerdo a las etapas que se van presentando, sin embargo podemos ir reevaluando la evolución de la persona y haciendo modificaciones. Es interactivo porque se involucra en este caso el profesional de la salud con el paciente, se involucra para desarrollar sus cuidados. Tiene un sustento teórico, generalmente en la formación cuando iniciamos con los alumnos, pues retomamos por ejemplo a Marjorie Gordon, sin embargo podemos considerar tener como sustento teórico algunas otras teorías de enfermería como la teoría de adaptación de Calixta Roy, la teoría del autocuidado de Dorotea Oren, y bueno deseamos que este es continuo porque ingresa la persona, la valoramos, desarrollamos su plan de cuidados, vamos viendo cómo se va evaluando, cómo se va comportando, cuál es la evolución, y vamos modificando sobre la marcha este proceso. ¿Qué requisitos vamos a requerir para poder aplicarlo? Pues que se hayan desarrollado competencias intelectuales, competencias técnicas, competencias interpersonales para su aplicación. Y pues bueno, una vez que conocemos esta generalidad y que decimos que actualmente este proceso de atención a enfermería constituye cinco etapas, pues deseamos valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. En esta primera etapa que es la valoración, vamos a hacer la recolección de información, la recolección de datos, para tener justamente esa información y poder organizarla, poder validarla, para más adelante pues que nos lleve a la segunda etapa, que sería el diagnóstico de enfermería. Hacer ese juicio clínico para poder emitir si tenemos un diagnóstico de enfermería enfocado en el problema, un diagnóstico de enfermería de bienestar, o un diagnóstico de enfermería de riesgo, una vez que se identifican estos diagnósticos, poder jerarquizarlos y en base a ello generar un plan de cuidados, en este caso diseñando cuál va a ser la atención, cuál va a ser el cuidado que vamos a requerir para atender esa necesidad de la persona, ejecutarlo y posteriormente evaluarlo. Y se da en cuenta la imagen, por eso consideramos que es cíclico en este momento, podemos evaluar que a lo mejor requiere de alguna otra intervención y nos estaríamos regresando a la planeación, o bien, pero bueno, estas etapas las estaremos desarrollando más adelante de manera individual. Por mi parte es todo y pues bueno, nos veremos en un segundo momento. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.